One, two, trigo, señoras, señores, soy el huachiringa Soy el huachiringa, bienvenidos a la relevante número 63 63 semanas de pura información perrona del regional mexicano ¿Quieres saber qué pasó este fin de semana? Quédate El huachiringa es tonayán por ser barato y corriente Pero entre más corriente, más bueno está el ambiente Ha entrevistado a famosos y los que van empezando Un día el babo de Carte ya lo andaba golpeando Bienvenidos a la relevante número 63 63 semanas de pura información regional Quédate para que te enteres de todo lo que pasó este fin de semana Ya se presentaron por fin los grupos ¡Comenzamos! Grupo firme, dos presentaciones solaos ¿Te digo dónde? También por ahí Tucana de Tijuana se presentaron También se presentó el Smoke Tour También se presentaron por ahí Nuestros amigos los dos carnales Todo esto ¿Y para dónde van los dos carnales? Además de las canciones que se estrenaron esta semana Quédate y enterate de todo esto aquí en la relevante número 63 ¡Comenzamos! ¡Raza felicidades para el grupo firme! En Atlanta, sí, dos, sol, loud El Edwin se sube al escenario Se persina Ahí estamos viendo las imágenes Para que no vean que lo estoy choreando Felicidades para el grupo firme Para todo el elenco Para la banda que también se puso a trabajar Para el norteño que son ellos Para la empresa Para el staff Para toda la gente Volvió a salir el sol ¡Bendito sea señor! Ven, sí, sí señores y señores Felicidades Para el staff Para todo el equipo De grupo firme Music VIP Porque la neta está difícil Aquí estamos viendo imágenes Soldado Lleno total El sábado y el domingo se presentaron Esto es lo que se presentó Con un grupo firme el fin de semana Ahora vámonos con la siguiente Relevante ¡Ey, tele! Los tucanes De Tijuana ¡Échale, primo! Tucanes de Tijuana también Hace una semana se presentaron por ahí Pero hoy, este fin de semana Estuvieron en Mississippi Saludos a mi compa Zurdo A mi compa Mario A toda la bola de los tucanes de Tijuana Bendiciones también Porque dice mi compa Zurdo Estábamos apagados Estábamos sin chingalar Y ya, pues ya cayeron Dos este fin de semana también Felicidades para los tucanes de Tijuana Que andan para Mississippi Y la neta raza ¡Qué bueno! También vamos a poner aquí unas imágenes ¡Qué bueno! Que les fue bien El Mario estaba contento Es que también Los artistas Aman la música Aman cantar Aman presentarse a un público Que les aplaudan Que griten Que coreen sus canciones Imagínate Ahí en tu casa Todo triste Abandonado Ellos Esto es su vida Esto es su alegría Es como yo hacer videos El día que no haga videos Y yo Y lo quiero pensar Tu cara Vamos a ver La siguiente relevante Señoras y señores Los marihuanos También dijeron presente Todo el Smoke Tour Legado 7 Fuerza Régida A Nathaniel Cano Junior H Hasta el Chaparrito este El Jimmy también anduvo por ahí El compa Margarito Todos los artistas De Rancho Humilde Que están incluidos En el Smoke Tour También se presentaron En San Antonio Texas Tres o dos funciones Han tenido Y vienen las próximas semanas También que al ratito Les voy a decir cuándo Felicidades Para Rancho Humilde Que también ya empezó Porque quieras o no Tienen que ser eventos masivos Para poder pagarle A todos los artistas Que van en el elenco No puede ser para un antrito Pues no sale No sale Imagínate grupo firme Con toda la banda Esto va con todos los artistas Que cada quien tiene que Llevarse a su feria Y la gente que bueno Que está asistiendo Pero también cuídense mucho Hay que cuidarnos No hay que confiarnos Jimmy Milde El Smoke Tour Ya está también Haciendo giras En San Antonio Texas Creo que para Texas Mississippi Y todo este lado Está más activo Pero para California Todavía no Hay que cuidarnos Acá en California Yo soy de Baja California En Tijuana Pero también por ejemplo En California En Estados Unidos Hay que cuidarnos Raza Bendiciones para toda la raza Que está trabajando Y a la gente Que se va a divertir Con precaución Acuérdense Bendiciones Otro de los artistas Que también se presentaron Fueron los dos carnales En Río Bravo También lleno total Y que creen Hablando de los dos carnales Van próximamente a Colombia Miren la historia Que publicaron Le preguntaron Que cuando para Colombia Esperemos pronto Y aparte Aparte Ahí está señoras y señores También le preguntaron Por qué ahora son cinco integrantes Dice Que pasó ahí dos carnales Por qué metieron otro integrante Quién se va a salir La clásica No Miren aquí tengo la respuesta Publicaron en la historia Mis compadres De los dos carnales Por qué Por qué somos cinco Aquí va la respuesta Dice Dice Por qué decidieron Meter un quinto integrante Nos hacía falta Incluso mucha gente No sabe Pero el proyecto inicial Éramos cinco changos Después hasta que llegó El pariente Alberto Dice Que es el nuevo integrante Que aparte de ser Un gran amigo de años Es un gran talento Y nos sentimos muy a gusto Con él Ahí está Por qué se metieron Y si estuvieron en Río Bravo Este fin de semana También preguntaron Y ya van va a Colombia Todo esto Está aquí en la relevante raza ¿Quieren saber algo más De los dos carnales? Ahí les baila La tóxica Señoras y señores La tóxica Anda de modo La tóxica Como el antro Que se va a abrir En Casablanca El 16 de abril Con Crecer Germán Pero la canción La tóxica Que también ya sacó Carin León Ya salió Cristian Odal Carin León fue con Grupo Firme Cristian Odal Por ahí andan en rap En reggaetón Creo que otras tóxicas Pero Los dos carnales Sacaron la tóxica Y ya pasó El millón y medio De vistas Felicidades No es fácil Raza Hoy en día Aunque parece que Ay todos nos llegan Al millón Pero es bien difícil Felicidades para los dos carnales Con la tóxica Vayan a escucharla también Se acaba de estrenar Raza Aquí dieron las relevantes Que les pareció Esto fue lo que pasó Este fin de semana Hay más artistas por ahí Que próxima semana Vamos a estar anunciando Todos los lunes Vamos a estar anunciando Que pasó el fin de semana Y el viernes Lo que viene Los estrenos Esto que se estrenó Esta semana Ahí les baila Y también tenemos Una recomendación De una artista nuevo Que quisiera que vayan a apoyar Y le dejen un comentario Ahí les va Hey Raza El cartel de Los Ángeles Es una disquera perra Que está por ahí Estrenando y promocionando A los amigos de Peso Pluma Con la canción de La Melena Vayan y déjenle un comentario Que vienen de mi parte Y recuerden Que vamos a estar regalando Una gorrita de No Te Juzgo También Y marcas de ellos Tenemos gorras de ellos Próximamente Hey Están a la venta También las gorritas Recuerden Pueden comprarla De No Te Juzgo Camuflajeada o negra Pero vayan y déjenle Un comentario Porque vamos a regalar una A la gente Que me mande Captura esta semana Toda la semana Mándenme captura Y el próximo lunes Digo quien es el ganador Aquí en este en vivo La vamos a hacer La rifa La vamos a hacer En la semana En Instagram En estos días Antes del lunes Para que ustedes Enteren quien ganó Allá o aquí El mismo lunes Les voy a decir Quien ganó la gorrita De No Te Juzgo Vayan y comenten el video Que está en la descripción Que se llama La Melena De mis amigos De Peso Pluma Ánimo y puro cartel De Los Ángeles Ya tu sabes Perro Vayan y déjenle Un comentario Screenshot Mándenmela Gánate la gorra A la gorra Ni quien le corra Raza Estas son las canciones Que ya están estrenadas Ya puedes ir a escucharla Right now En este momento Está mi compa Tony Aguirre Con Luis R. Conrique Señoras y señores Se llama Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán El Tony Aguirre Luis R. Conrique Está muy perro El video Muy bélico Tuvieron que poner Al inicio del video Alerta Alerta Es ficción Es mentira No es todo verdad Para que la gente También en Youtube No se asuste Salen armas Salen soldados Salen capuchados Vayan a ver Ciudad Guzmán Tony Aguirre Y el compa Luis R. Conrique Digan que vienen De mi parte Cabrones A ver si ya me paga Luis R. Conrique O el pinche Tony Raza Aquí seguimos Es la canción De mi compa El Javier Rosas Y su artillería pesada Con doble cara Aquí seguimos O la chapiza Para que hacernos Acá del rodeo La chapiza O aquí seguimos Esa es la rueda Que también La neta Vayan a ver el video Está pasadito de lanza Andan invirtiéndole Ahorita los gruperos En los videos La chapiza O aquí seguimos Vayan a ver A mis compas Doble cara Y Javier Rosas Y su artillería Pesada Y puro enigma norteño Hay otro Aunque sea Fresa la niña Aunque sea fresa la niña Un video curada Padre Vayan a escucharlo Está buena la pinche Acá le ponen chichis Y todo Como quiera que sea Vayan a escuchar A mis compas De enigma norteño También se estrenó Esta semana Aunque sea fresa Aunque sea fresa Que va a querer La princesa Que se le antoja La reina No es esa Es otra Vayan a escucharla No es la modelo Hashtag Póngale ahí en el comentario Hashtag Vengo de parte del wechiringa Hashtag Como se llama la modelo Hashtag No lo juzgo Ánimo borrones Aunque sea fresa Raza Raza Esta canción Raza Esta canción Es de mis favoritas Ya la metí en mi catálogo De favoritas Ya está estrenada Mis amigos de la ventaja Que me deben un confesionario Los Jotos No los juzgo El compagüero Que dice Ahorita que lo mando Siempre parece político Pero bueno La música es aparte Y hay que apoyarlos Final Inesperado Su puta madre Que rolonón Que video Que mensaje Raza Esta chido El mensaje Del final Para que la neta No caigan en drogas Van a acabar con su vida Raza No pocos Pocos pueden hacer Lo que hizo el vato Al final del video Final inesperado La ventaja Y andamos al ventajazo Viejones Ya tu sabes Es cuando les borre una gorrita Ánimo Vayan a escuchar Final inesperado La ventaja Que perro video Y que perra letra Y que perro todo Como quiera que sea Como cambian de guitarras Al acordeón al norteño Ya les dije Mucho spoiler Vayan a escuchar Dejenle un comentario Como sea Como quiera que sea Dejenle un comentario Venimos de parte del gorro De los artistas Pachilingas Punto com.bx Ya tu sabes Hasta aquí mi reporte Joaquín Ahí les dan sus saludos Y el video de la semana Este video Taperro No se vayan Raza El compa Elian No valoraste Se llama la canción Y lo trae mi compa De Sitio Record Acuérdense que Sitio Record Es una empresa Que siempre nos ha apoyado Aquí en el canal Gracias a mi compa Nito Vayan a escuchar Elian Pero el video curioso No es la promoción No señor Es la forma De que sale la promoción Vamos a ver el video Como anda en un carrito Alguien ahí Que no se ve quien es Pero se ve en las bocinas Arriba Compas más Mándame mensaje Si quiere que yo lo haga En Tijuana Me voy a hacer perifoneo Para que vayan a escuchar A la música De sus artistas Compa Elian Hasta compa Elian Hasta guachiringas Vete a hacer perifoneo En Tijuana Y grábalo Hacemos un video Con el perifoneo Arriba de mi carro Está bien perra la idea Vayan a verlo Para todos los prinses disqueras Que están aprendiendo Cosas nuevas Eso ya es viejo Pero yo no lo había visto En una canción Comenta si tú ya lo habías visto Con otra disquera Promocionando una canción No un evento Una canción Chécale Chicio Récord Presente a su artista Escritivo El día Con tu gran lanzamiento Muy bien llamado Por el que no valoras El amor Lo valoraste Busca video oficial En el canal de YouTube De Chicio Récord Recuerda buscarlo En tu plataforma digital La favorita como Spotify iTunes Amazon Díaz Salud Entre otras Y yo no sé Puedo Estudio Con tu Y a quien te va a querer Así como yo lo hacía Y a quien le va a decir Si el no está pasado de lanza El vato iba en su carrito Vayan a Spotify Escuchen Al compa Elian No valoraste Yo lo voy a hacer en Tijuana Si llega a 100 likes Este video 100 likes Comenta En el hashtag Cochiringas Vete a hacer perifoneo Hashtag City Récord Vale para votar Anemo Dos roles de corazón Es el video curioso De la semana Se me hizo chistoso La verdad Y dije Lo voy a poner aquí Disqueras Que están aprendiendo Viendo lo que hacemos aquí Díganse En mi compa sitio Ahí les encargo Ahora si los saludos De la Relevant en 62 Porque estamos en la 63 La semana pasada Ahí les van Sus saludos Saludos para la gente Que comentó el video pasado De las Relevantes Clave Elegante El Japo De Ciudad Juárez Ángel Beltrán Oswaldo Durán Ricardo Hernández Smart Telefonos Leonel Cruz Miguel Gómez Pedro Enrique Fernanda Lederna Siempre presente Gabriel García José Eduardo Octavio Por acá tenemos A Luis Tobar Bushi CBS Iván Rodríguez A Gabriel Sánchez Entre muchos más Gracias Gorrones de corazón Quiero mandarle hasta Juárez A mi canal Silverio A mi cuñada Araceli A mi sobrinazo El Gorroncito César Ahí estamos a la orden Viejones Cuídense mucho Bendiciones Y recuerda Esta gorra ya está a la venta 400 pesos en Tijuana O más envío Aquí la tenemos Mira nomás Que chulada Aquí están nuestras redes sociales Para que me sigan En todas las redes sociales Algo en YouTube Facebook Instagram Y TikTok Como Guachiringas Ánimo Gorrones de corazón Los quiero un chingo Bye Para recordarle Que todos los miércoles Estamos entrevistando A cuatro grupos Cada uno 15 minutos El miércoles Desde las 6 de la tarde Para que agenda Agenda tu grupo Mándame inbox En Instagram Guachiringas Quiero aparecer el miércoles En una entrevista Y en Instagram Ahí estamos Como quiera que sea Luego no diga Que no les avisamos Bye Es raza Por aquí va a estar apareciendo Dos videos Para que vayan y los vean Unos anteriores videos Y aquí abajo Están nuestras redes De T.A.Hat Aquí arriba Las de Guachiringas Síganos en todas las redes sociales Recuerda y pícale aquí Para que te suscribas Yo soy el Gorron de los Artistas Bye bye